Tenés un destornillador con esta punta en tu casa y no sabés para qué es. O esta, o esta otra. Bueno, pasá que las vamos a ver en este video. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag de información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro hoy. Vamos a hablar de tornillos. ¿Por qué este canal es así? Un día hablamos de memes, otro día hablamos de campañas de marketing que terminaban en una tragedia y otro día hablamos de tornillos. Esto surge de los miembros manija del canal que me tiraron esta idea y dije, uh, re, mirá que piola, vamos a hablar de esto. Principalmente porque tengo este destornillador con un montón de puntitas intercambiables de todas alrededor en el cajón de la cocina, en el de abajo del todo, como toda persona razonable, ¿no? Arriba van los cubiertos, en el medio van los repasadores y abajo van todas las mierdas de la casa que no tienen lugar. Que es súper práctico este destornillador porque es chiquitito, tiene muchas puntas y nada, te saca del apuro. Y algunas puntas raras de estas las conozco y sabía para qué eran, pero otras ni idea. Así que dije, vamos a hacer un video, voy a contar las que sé y de paso aprendo las que no. Así que hoy vamos a hacer tipos de tornillos, pero clasificando solamente el diseño de la cabeza del tornillo donde va el destornillador. No otro aspecto, porque hay mil tipos de tornillos, sería imposible de abarcar en un video. Hoy vamos a hablar solo de los dibujitos que tienen en la cabeza los tornillos. O sea, estamos viendo puntas de destornilladores, si querés. Sí, estamos por compartir un video de tipos de tornillos. Momento, ya hubo uno sobre enchufes, que es este de acá, y le fue muy bien, así que me siento habilitado. ¿Estamos entonces? Metámosle. Bueno, vamos a empezar tranqui y después la vamos complicando. El tornillo más común, básico, clásico, es el que tiene una ranura sola, toda derecha y fin. Este es el destornillador de punta plana o pala o Parker, le dicen en algunos lugares. Si bien el tornillo Parker es otra cosa, es un tornillo que se va haciendo la rosca del mismo, en algunos lugares le dicen Parker a esto también. Bueno, este fue el primer tipo de destornillador y que durante siglos fue el más simple, el más económico de fabricar también. Y no hay mucho más para contar. Dentro de estos de ranura hay unos que tienen en la parte de la ranura la parte como inferior del hueco, así medio como curva, y que se llaman de ranura para monedas, porque justamente la idea es que vos con una moneda la puedas calzar ahí y lo puedas enroscar. Pensado, este tornillo para elementos en los que es poco probable que el usuario tenga un destornillador a mano. Por ejemplo, es el tornillo que está en algunas cámaras, en algunos trípodes, en algunos juguetes para niños, cosas que tenés que poder enroscar fácil sin tener que salir a buscar un destornillador. Asombrosamente, el jueguito este de destornilladores no tiene punta plana y cada vez que necesito atornillar algo con punta plana me vuelvo loco y tengo que salir a buscar otro. Pero bueno, todo no se le puede pedir. Y el otro tornillo muy, muy, muy común es el Philips. El Philips es el que tiene el dibujito en forma de más o de cruz, depende de cuánto torcido lo tengas. De X. Bueno, es un diseño que se llama así, no por la empresa Philips, sino que es Philips con doble L. Por un empresario de Portland en Estados Unidos que no lo inventó, sino que le compró el diseño a otro que se llamaba Thompson. Este Thompson lo había inventado y no se lo podía vender a nadie. Y Philips le dijo, toma, yo te lo compro y yo lo vendo. Y bueno, Philips era mejor vendiendo, evidentemente. ¿Por qué se hizo tan famoso el Philips? Bueno, parte porque es muy práctico de usar, porque la punta así en forma de cruz como que se sostiene bien y además viste que la punta del destornillador está como en diagonal, como que se va afinando. Entonces eso hace que vos pones el destornillador y medio como que se calza solo. No es que se calza solo, pero es como autocalzante. Más fácil de acomodarse. Y parte también es de su fama gracias a Henry Ford que lo eligió para sus autos. Ahora te cuento la historia entera porque hay ahí una disputa con otro tipo de tornillo, una guerra de tornillos. Ah, re escandaloso el título. Bueno. Cuestión que este tornillo hace que una vez que se acomodó el destornillador adentro del tornillo, transmita mucho mejor la fuerza que vos estás haciendo, o el aparato que estás usando para tornillar, al tornillo. Entonces ese tornillo queda sujeto mucho más firmemente, lo que se llama el par de apriete. ¿Y por qué se llama par? Momento nerdo. Bueno, literal porque son dos. Fin del momento nerdo. No, mentira. ¿Por qué se llama par? Bueno, es por un par de fuerzas. Un par de fuerzas es un sistema que tiene dos fuerzas paralelas de la misma intensidad, digamos, pero que van en sentidos contrarios. Por ejemplo, si agarrás el volante de un auto en dos puntos diametralmente opuestos, cuando lo girás al volante estás aplicando un par de fuerzas. Sí, este va para arriba y este va para abajo con la misma fuerza, en teoría. Bueno, si van a la misma fuerza es un par de fuerzas. Con los tornillos pasa lo mismo. Por ejemplo, el de una ranura. Cuando vos le metés el destornillador y girás, el destornillador hace principalmente contacto en dos lugares. Con el Philips tenés más superficie de contacto y entonces transmite mejor la fuerza. Volviendo entonces a lo del par de apriete. El par de apriete no son dos muchachos de una hinchada que te vinieron a dar un sustito, sino que es justamente la fuerza para la que está diseñado este tornillo para que sujete firme. Si te pasás de esa fuerza de la que está diseñado, lo podés romper. Lo podés romper al tornillo, al destornillador, a vos, a la pared, al universo. Ahora ya hay máquinas que calculan esa fuerza y entonces como que frenan ahí y no te pasás. Pero esta punta está diseñada para cuando eso no existía. ¿Por qué? Porque si apretás demasiado con un tornillo Philips, la punta del destornillador tiende a salirse. Esto no es un error de diseño, sino que está hecho a propósito. Entonces si había un operario con poca experiencia que no sabía cuánta fuerza había que darle, era muy útil porque protegía a las piezas evitando que se pasara de rosca el operario y rompiera todo. Bueno, todo esto fue lo que lo hizo mega popular y que lo sigue siendo la realidad al día de hoy. Es el tornillo por excelencia. Es muy difícil que mires alrededor tuyo y no haya algo que no tenga este tornillo. Y también es muy muy probable que tengas un destornillador de este tipo en tu casa. Y vamos a meter ahora uno raro y medio complejo, pero que lo vamos a meter ahora por una razón. Del que vamos a hablar ahora es del Posi Drive, pero que se escribe Posi Drive sin la E del final. Que es uno muy 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 parecido al Philips y que se usa mayormente en Europa y en el Lejano Oriente. Y es tan pero tan parecido que es muy fácil confundirse uno con el otro, el Philips con el Posi Drive. Pero el Posi Drive tiene algunas diferencias. En primer lugar tiene como unas mosquitas entre medio de cada una de las patitas de la cruz, a diferencia del Philips. La parte donde calza el destornillador es un poco distinta también. Y sobre todo tiene como unas rayitas arriba, como unas... Sí, unas rayitas en realidad, no iba a decir unas mosquitas, pero no, son unas rayitas. Que es lo que te indica que es un Posi Drive. Pero sacándolo de las rayitas, que es una cuestión más estética y de indicación para que te avives. Con las otras dos cosas que te nombré se logra aplicarle más fuerza al tornillo. Que la fuerza que le podés aplicar a un Philips. Y es menos probable que se salga el destornillador. Y se llama Posi Drive porque es como una especie de abreviación de Positive Drive. Que sería algo así como impulso positivo, ponele. Ese es como medio el nombre conceptual que le pusieron. Ahora bien, como dijimos entonces, el resumen de este tornillo es eso. Es un tornillo al que le podés aplicar más fuerza, pero a costa de que se parezca demasiado al Philips. ¿Por qué digo a costa? Porque un destornillador Posi Drive no entra en un tornillo Philips. Pero sí, un destornillador Philips entra en un tornillo Posi Drive. Y funciona. Pero no se debería usar un destornillador Philips en un tornillo Posi Drive porque si vos lo usás ahí el destornillador Philips tiende a redondearle las esquinas, las palitas, las mosquitas esas que tiene. Y eventualmente medio que lo arruinás al tornillo. Pero no contentos con esta confusión hay otra versión más llamada Supa Drive. Que viene de Superior Drive, o sea impulso superior sería. Que este es muy 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 parecido a los otros dos, sobre todo al Posi Drive. Es como una versión del Posi Drive si querés. De hecho si lo mirás son casi casi iguales. Lo único, te acordás de las rayitas, bueno el anterior tenía cuatro y este tiene dos. Pero después sacando eso es todo lo mismo. O sea no es todo lo mismo, la parte interna no, pero no te vas a poner a mirar así. Nada, tiene un par de diferencias entre las muescas esas intermedias y un par de cositas así medio sutiles. Que hacen que en este por ejemplo una de las cosas es que se pueda atornillar bien. Aunque no esté muy muy recto el destornillador. En el otro tenés que estar como súper súper derecho. Es como una especie como del Posi Drive 2.0. Pero bueno ya la similitud es casi idéntico. Y vamos a ver ahora uno geométrico. Y nos vamos a meter como en el mundo de la geometría y de la cantidad de lados. Pero este que te voy a mostrar ahora tal vez en algún momento de tu vida te lo topaste. Queriendo abrir algún juguete de alguna cadena de comida rápida. Que es el tornillo que en la cabeza tiene un huequito en forma triangular. Este desgraciado tornillo le complicó la vida a muchas madres y padres que han querido abrir un juguete para reparar algo. Para cambiarle las pilas o demás. Bueno este es el famoso tornillo triangular. Pero no contentos con esto tenemos al 3 point. Que es el 3 point, bueno sería como el hijo entre el Philips y el triangular. O sea es como el Philips pero en vez de tener cuatro muesquitas tiene tres rayitas que van para los distintos lados. Estos suelen venir en algunos aparatos electrónicos como por ejemplo la Nintendo Switch. Y en algunas partes internas de algunas MacBooks también. Y muchas veces en lugar de 3 point se lo suelen nombrar como 3 wing. Así que si estás buscando un destornillador para la Switch y no lo encontrás como 3 point. Búscalo como 3 wing que capaz lo conseguís así. Pero en realidad no es el 3 wing. Porque el 3 wing es uno que es como muy 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 parecido pero que tiene como un triangulito en el medio. Y que además cada una de esas rayitas, de esas paletitas, las muescas como le quieras llamar. Las canaletas digamos no coinciden en el medio del tornillo. Si vos siguieras dibujándolas vas a ver que como que no se cruzan. Que eran como así cruzaditas una al lado de la otra armando justamente ese triangulito en el medio. Están como medio giradas digamos. Pero volviendo a los polígonos regulares tenemos al Robertson. Que es un tornillo con un hueco cuadrado. Así de uno. Este tornillo lo inventó un tipo llamado Peter Lindbarner Robertson. Más conocido como P.L. Robertson en Canadá. Bah, en realidad ya se había inventado previamente en 1875 en Estados Unidos. Fines del siglo XIX como no podía ser de otra manera. Sí, glaso, sí, glaso. Pero era como medio difícil de fabricar y este Robertson fue justamente el que le encontró la vuelta. Y lo pudo producir así masivamente a escala. Pudo haber sido más popular y hoy estaríamos capaz usando justamente estos tornillos así con forma cuadrada. Pero esta justamente es la guerra de los tornillos de la que yo te hablaba al principio. Bueno, no es tan guerra tampoco. La historia es así. Había una empresa que se llamaba Fisher Buddy y que era la que le hacía las carrocerías de los autos para Ford. Y esa empresa fue uno de los primeros clientes que usaron de Robertson justamente estos tornillos cuadrados para los Ford T. El propio Henry Ford se dio cuenta de que este tornillo estaba re piola. Hizo unas cuentas, se dio cuenta de que le ahorraba ese tipo de tornillo dos horas por auto. O sea, dos horas de trabajo de un operario por cada auto por lo práctico que era ese tipo de tornillo. Y entonces quiso tener una licencia exclusiva para poder fabricar el tornillo y usarlo en Estados Unidos. Pero a Robertson no le copó esta idea de darle una licencia exclusiva y lo rechazó. Y al poco tiempo Ford se enteró de que Henry Phillips había inventado el otro tipo de tornillo y no tenía el drama este de darle una licencia. Y entonces Ford se fue con Phillips y empezó a usar los Phillips y se hicieron mega populares. En Canadá igual sigue siendo relativamente popular y es un tornillo que tiene sus ventajas. Entre ellas la de que si soltás el destornillador generalmente queda igual agarrado adentro del tornillo y no sale volando. Y subiendo los lados de los polígonos regulares no hay tornillos pentagonales por algún motivo que no sabría decirte la verdad. Pero si los hay hexagonales. O sea, con el hueco digamos de la cabeza del tornillo en forma de hexágono. Estos son los típicos que encontrás en bicicletas, en motos, en algunas partes de autos y demás. En los muebles para armar que te llevas a tu casa. Y que se ajustan y se aflojan con un destornillador por supuesto si querés con la punta correspondiente. Y si no con las benditas llaves Allen o llaves L como se las conoce en algunos lugares. Acá las conocemos como Allen por la Allen Manufacturing Company. Una empresa de Estados Unidos fundada por un tal W.G. Allen del que no hay demasiados datos históricos la verdad. Borró toda la información que tenía desde el chabón. Bueno, y que sacó una patente en los años 40. Pero en otros lados se lo conoce como Inbus. Porque en 1936 la compañía Bauer und Schaurtecajia lo patentó en Neuss en Alemania. De ahí tenés el Bus del final de Inbus. Y el In es porque en alemán tornillo hexagonal se dice con esta palabra imposible de pronunciar. Pero en Italia es una brugola. Por Egidio Brugola quien la inventó en 1926. Así que esta parece ser como la versión más antigua. Bueno, este sistema, el de las llavecitas Allen, amado por muchos y odiado por otros tantos. Hace que tengamos un montón de llavecitas de esas en las cajas de herramientas. Porque como son muy baratas de fabricar, generalmente cuando te mandan los tornillos te mandan la llavecita por si vos no la tenés. Y entonces nada, te las vas guardando de esos muebles que vienen para armar con esos tornillos y esas llavecitas. Y que son muebles que es imposible armarlos bien a la primera. Tenés que ser ingeniero aeronáutico para armarlo o ingeniero de algo para armarlo. Ingeniero espacial. Y encima las llaves Allen, esas vienen tanto en la norma métrica como en la norma en pulgadas. Así que si estás tratando de usar una y probás y no te va porque queda como muy floja. Entonces probás el número siguiente y la querés meter y ya no entra. Capaz es porque el tornillo es de la otra norma. Esto me pasó con una bicicleta de Juli. Y si yo me estaba volviendo loco hasta que fui a la perretería, no, porque esto debe ser de... bueno, eso. Así que tenés que tener las dos normas encima. Y ya que estamos con hexágonos, vamos a determinarnos ahora en el de la cabeza hueca hexalobular. Sos un cabeza hueca hexalobular. Más conocido para los amigos con el nombre comercial de la marca original. Torx, que debe ser el dios nórdico de los destornilladores. Este es como si fuera una estrella de seis puntas redondeadas. O sea, como si fueran dos triángulos pero con las puntitas medio redondeadas y los dos triángulos cruzados, digamos. Y es otro de esos con los que podés transmitir mucha fuerza al tornillo y que el destornillador no se sale mucho. Y el video, la verdad, es que podría terminar acá. Pero quiero mencionar algunos otros que son como bastante flasheros. Así como con dos triángulos los cruzás y armás una estrella y tenés el Torx. Si la haces con la estrella con cuatro triángulos, tenés un tornillo distinto. Tenés uno que tiene una estrella con doce puntas. Pero también podrías lograr doce puntas cruzando dos hexágonos. Y entonces ahí tenemos otro tornillo distinto. Uno que se suele llamar como doble hexagonal. Lo que tiene ese de esta estrella, doble hexagonal, es que vos con una llave Allen lo podés calzar y gira. Pero también podés hacer doce puntas cruzando tres cuadrados. O sea, tres Robertson. Y ahí tenés otro tornillo distinto. El triple cuadrado o XZN. Al cual también, si le metés una punta de un Robertson y girás, anda. Y si en vez de tres cuadrados cruzas dos cuadrados, tenés otra estrella diferente de ocho puntas, obviamente. Y otro tornillo distinto. El doble cuadrado. De muchos de estos que vimos, hay además versiones antivandálicas, sería. No sé si está bien aplicado el término de antivandálicas o antirrobo. No sé si es antirrobo tampoco, la verdad. Pero son tornillos que no los podés como desenroscar así fácil. Son tornillos que tienen los mismos huecos que ya vimos, pero que tienen en el medio. Ese hueco tienen como un pendorcho. Un coso que te sobresale para arriba. Que hace que vos no puedas meter ahí adentro un destornillador común. Y que la única forma entonces de sacar ese tornillo sea calzando ahí una de esas llaves huecas, digamos. Que están hechas justamente para calzarse ahí. Llaves que uno usualmente no tiene encima. Entonces como que si vos querés sacar ese tornillo, nada. Tenés que ir preparado con esa herramienta específica que normalmente nadie lleva encima. O al menos no los vándalos. Principalmente porque eran un pueblo germano del siglo I. Bueno, no importa. En la misma línea de que no lo puedas sacar fácilmente al tornillo, hay mil versiones distintas de diferentes marcas. De diversos rubros que se arman un tornillo especial para ellos. Que tiene una cabeza con una forma particular. Que entonces pueden sacar ese tornillo solamente ellos con una herramienta que tienen solamente ellos. Hay un montón de ejemplos de este tipo de tornillos. Pero voy a mencionar uno que me generó una especie como de gracia un poco ñoña. Que es el tornillo con cabeza ovalada de la marca Jura. Es una marca que hace cafeteras. Supongo que entre otras cosas. Estos tornillos están ahí en la cafetera. Y que obviamente si lo querés sacar se te patina. Si lo agarrás con una pinza es ovalado. Es difícil de agarrar. Pero que con la llave apropiada por supuesto lo podés sacar. Y que me parece como muy ingenioso porque es lo más cercano a un círculo. Que sería algo que se patina completamente. Pero al ser ovalado ya no se patina. Porque como un lado es más ancho que el otro. Como que traba y hace de fuerza. Nada como que me genera una satisfacción matemática propia. Que se yo. Obviamente como en este caso. Como en todos los casos que son iguales. Si necesitas un tornillo se lo tenés que comprar a ellos. Y si lo querés poder sacar también le tenés que comprar el aparato a ellos. Entonces se cierra por todos lados. Últimos dos de este que voy a nombrar ahora. En algún momento saqué uno. De hecho estoy prácticamente seguro. Lo que no me acuerdo es de dónde saqué este tornillo. Hasta donde recuerdo no tenía la llave para sacarlo. Porque era algo que había que desarmar. Y me parece que lo saqué cortando un clavo en dos. Y agarrando la dos punta del clavo con una pinza. Y como presionándole y girando. No me acuerdo. Me destruí la mano. Pero lo aflojé. Se llama Spanner. No sé cómo sería la traducción de Spanner en español. Porque Spanner es medio llave. Es un tornillo de llave. Bueno no sé. Llámalo como quieras. Pero es uno que tiene la cabeza toda lisa. Y tiene dos agujeritos. Y entonces esos dos agujeritos vos calzás. Y tenés la llave obviamente hace fuerza. Pero si no es como te volvés loco para que no los agujeritos. Pero para mí. Para mí. De estos que están hechos a propósito. Que cuestan tacarlos. El más ingenioso. Y ñoña. Y morfológicamente agradable. Morfológicamente satisfactorio. Es el tornillo unidireccional. Es un tornillo que está pensado para no ser sacado nunca más. Es un tornillo para gente de decisiones firmes. Los costados de los tornillos. La mitad de cada tornillo. Tiene como una especie como de curva. Entonces vos lo podés ajustar. Sí. Para un lado. Pero después no lo podés aflojar para el otro. Porque se te partió. O sea. Lo podés hacer pelota y sale. Sí. Lo agarrás con una pinza. Lo destruís todo el tornillo. Le hacés dos agujeros así. No sé. De alguna forma lo sacás. Pero no es fácil. No está pensado para que se lo sacás. Y así se va este hashtag datazo de tornillos. Información que no te esperabas. Y que no sabías que necesitabas. Gracias por haberme acompañado. Si tenés dos minutitos más. Mirate alguno de los dos videos que vienen ahora al final. Si todavía no lo hiciste. Suscribiste al canal. Nos vemos la próxima gente. Los quiero un montón. Gracias por haberme acompañado. Chau.